Hola a todos, somos Begoña Clavela Roitia y Barry Pennox-Beck, profesores del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, y vamos a presentar brevemente el concepto de telecolaboración, también conocido como intercambio virtual. Nosotros creemos que puede ser no solo una herramienta, sino también una metodología muy útil para ayudar a vuestros alumnos a mejorar principalmente su competencia comunicativa, pero también otro tipo de competencias muy interesantes para su aprendizaje. Como investigadores que han participado en tres proyectos europeos y un proyecto del Ministerio, cuyo objetivo era analizar los resultados de implementación de esta metodología, creemos que os podemos dar algunas pistas sobre cómo utilizarla y sobre los beneficios que puede ofrecer a vuestros estudiantes. En primer lugar, Barry, ¿podrías dar una definición del término para aquellos que aún no lo conozcan? Básicamente es la comunicación entre, en nuestro caso, alumnos internacionales, digamos, de distintos países a través del ordenador. Y puede ser mediante videoconferencia, un chat escrito, incluso dentro del mundo virtual. Hay varios tipos, por ejemplo, el tipo Tandem, es decir, cada grupo de estudiantes habla un idioma y entonces en un momento hablan, por ejemplo, el inglés y en el otro momento hablan español. Ese es un tipo. Luego tenemos el tipo Lingua Franca, es decir, cuando dos grupos de alumnos hablan una lengua que no es la suya. Por ejemplo, podrían ser alumnos franceses e italianos, por ejemplo, hablando en español. Eso básicamente es lo que yo entiendo como la telecolaboración. ¿Nos podrías contar ahora cuáles son los beneficios principales de la implementación de esta metodología? El beneficio principal para mí es que es una actividad muy motivadora para los alumnos, es decir, que les encanta encontrarse con alumnos de otros países. También es una muy buena forma de perfeccionar el idioma, por supuesto, claro, porque están hablando con personas, digamos, que no conocen. Entonces, cuando preguntan algo, realmente no saben la respuesta. Si están en la misma clase de siempre, claro que dónde hiciste tus vacaciones, pues ya saben dónde hizo su compañero las vacaciones. Entonces, es una forma de perfeccionar el idioma. Pero también es una forma de practicar lo que son las habilidades interpersonales, porque se encuentran con extraños y tienen que más o menos hacerse entender. No solo pueden aprender idiomas y competencias interculturales. Se puede utilizar, por ejemplo, en cursos de contenido. Por ejemplo, imagínate que tienes dos grupos de alumnos de pedagogía, unos de Francia y otros de España, y entonces pueden hablar de los distintos sistemas educativos. También, por ejemplo, dos grupos de literatura, por ejemplo, un grupo de España y otro grupo de Hungría, por ejemplo. Y pueden hablar de la influencia, por ejemplo, de la literatura anglófona en su cultura. Es decir, que las posibilidades son infinitas. Pues teniendo en cuenta estos beneficios importantes que nos ha relatado, yo creo que nuestros compañeros estarán deseando empezar una telecolaboración. ¿Qué es lo primero que deben hacer? ¿Cómo van a poder encontrar un compañero en otra universidad que quiera colaborar con ellos y con sus estudiantes? Hay dos formas principales. Por ejemplo, a través de un proyecto europeo, como el que llevamos tú y yo, que es el eLife, que llevamos aquí en España. Claro, es un proyecto, digamos, pan-europeo. Por ejemplo, ponerse en contacto con gente de eLife, eso sería una forma de hacerlo. Pero también existe una organización que se llama eTwinning, que funciona muy bien, digamos, para las escuelas primarias y secundarias. Respecto a las herramientas que pueden utilizar, que pueden ser síncronas y asíncronas, ¿cuáles son las que nos recomendarías tú? A nosotros nos parece que las herramientas síncronas son las mejores. Por ejemplo, las videoconferencias tipo Zoom, Skype, o en nuestro caso, nosotros tenemos una herramienta que se llama BigBlueButton, que está dentro de Moodle. Nosotros creemos que eso es muy interesante. Por ejemplo, en los mundos virtuales, este tipo de comunicación en directo es la que, a nuestro parecer, motiva más a los alumnos. Las herramientas asíncronas como Padlet, Moodle, blogs también pueden ser muy útiles. Y de hecho, hemos utilizado ese tipo de herramientas en nuestras telecolaboraciones. Pero, insisto, para nosotros no hay nada como la comunicación síncrona. Finalmente, y ahora desde tu punto de vista personal y profesional, ¿podrías decirnos por qué animarías a nuestros compañeros de la facultad a participar en un intercambio de este tipo? Además de lo que ya he mencionado, creo que la telecolaboración ayuda en la autonomía de los estudiantes, especialmente si utilizamos la metodología de las tareas. Principalmente pensamos que la telecolaboración les da la oportunidad a los alumnos a comunicarse con otras personas de una forma muy realista. Y es una forma que no se puede, digamos, hacer en una clase tradicional. Y eso ayuda también, se puede decir, a los sectores menos favorecidos de la sociedad que no tienen la oportunidad de viajar al extranjero. Entonces, esas personas pueden, digamos, aprender de otras culturas sin salir de su país. En ese sentido, creo que todos son ventajas en cuanto a la telecolaboración. Gracias, Barry. Yo creo que nuestros compañeros se habrán convencido de que la telecolaboración es una metodología realmente interesante para ellos, pero especialmente para sus alumnos. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos que os haya gustado nuestro vídeo. ¡Gracias!